www.achiras.net.es, el portal de Girón. Caminar con Él en este Viernes Santo, cargando la cruz, es caminar con esperanza, porque quieren dejar en esta cruz clavadas las debilidades, las ofensas, y volver a la comunidad transformados en personas nuevas. Cargar la cruz es cargar también la responsabilidad de buscar a Dios. Somos un pueblo que camina, y como Jesús caminó hacia el árbol de la cruz, para dejar ahí clavada la maldad del mundo, Girón también ha caminado en este año, con una participación masiva, y así poder al final volver transformados. Personas nuevas, comunidad nueva, creo que la iglesia nueva, lo que Dios quiere. Sí, hemos tratado de organizar con los catequistas y con los jóvenes y niños, también juntamente con los padres de familia, todo lo que es este espacio de encontrarnos con Jesús, cómo Él entrega su vida en la cruz. Estoy agradecido con todas las personas, los niños. La idea de las tres cruces, una para hombres, mujeres, y otra para niños, ¿dónde ha surgido y cómo ve que se ha cumplido el mismo? Hemos empezado con este espacio porque sabemos que todos cargamos una cruz de los problemas, de las situaciones conflictivas, entonces por eso hemos tratado de que cada quien cargue su cruz, como Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces con esa idea hemos podido realizar esta gran actividad, pero con el apoyo de toda la gente. Nuestro grupo es el primero de confirmación y estamos aquí haciendo la muerte de Jesús. Piedad significa llevar que uno se ha cometido pecado en esta vida, y esto es como Cristo sufrió en la cruz por nosotros, y nosotros debemos cargar esta ofensa, este regalo, pero como lugar de la cruz. Nosotros estamos pidiendo en estos días el perdón para que nos purifiquen la sangre de Él que se desame en la cruz. Ha sido un éxito, Peche con más agilidad ha sido esta temporada. Yo no sé si más devoción o es por el terreno, no sé, pero algo bueno que nos sucedió este año es que fue muy rápido la parada de la cruz. Son un poquito más pequeñas en comparada a las de los otros años. Sí, un poco más pequeñas, de menos peso, menos magnitud, de grosor. Sí, y se nota la fe del pueblo que han venido de lejos, sacrificándose para llegar a tiempo. Muy bien, estaba bien organizado. Había los que ayudaban con sus carritos a alguna persona que estaba rendida. Estaba bonito, bien organizado, felicitando a todos los organizadores, y ojalá esta costumbre, este, devoción siga por muchos años más. Usted todos los años veo que participa. Sí, todos los años venimos. ¿Cuántos años más o menos se recuerda usted? Lo que yo, más o menos unos ocho o diez años estoy, estoy viniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!